Gracias. 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 A ver, hagamos silencio, ¿sí? Por favor, hagamos silencio. Bien, entonces, visualizaba que muchos estudiantes tenían la cámara desactivada, entonces, por favor, necesito que ahora todos se activen su cámara de video, ¿sí? ¿Sí? Recuerden, chicos, muy importante. Luego no vayan a decir por qué yo tengo C en disciplina, por qué tengo B, o incluso si tiene todas las clases la cámara desactivada, por qué tengo D. Entonces, muy importante, chicos. Bien. Vamos a continuar observando el último video. Este video de la región Sierra, que es una música muy tradicional y aparte también es un baile típico, ¿verdad? El telar. Ese me parece que ustedes ya lo tuvieron en algún momento que haber visualizado, no solamente por video, sino inclusive tal vez en el colegio o tal vez en algún evento que ustedes hayan asistido que haya sido característico de la región Sierra. Bien, vamos a ver ahora lo correspondiente a la región Amazonia. Vamos a mantenernos en silencio todos y vamos a observar con atención. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, bueno. Entonces, dentro de esos videos, no solamente pudimos escuchar la música, tradicional, no solamente pudimos observar los pasos, tal vez esos pasos característicos de cada región, sino también observamos, si vieron, si visualizaron el traje típico de las regiones. Por ejemplo, en la costa, veíamos que las mujeres tenían un vestido y los hombres tenían un pantalón de tela con una camisa. En la sierra veíamos que estaban con, así mismo, o los hombres, pues con una camisa, pero con poncho, ¿verdad? Y las mujeres más bien con falda muy decorativa, ¿bien? Y acá en la Amazonía, como ustedes pudieron observar, en los hombres algo muy poca ropa, ¿verdad? Más bien en la parte de abajo, ¿sí? Y en las mujeres y hombres, pues esos cintillos, ¿verdad? Característicos. Y también, si recuerdan ustedes, cuando nosotros hablamos acerca de la vestimenta, si se recuerdan los accesorios que tenían los trajes típicos, ¿verdad? De las personas. En la Amazonía, específicamente, decíamos que tenían lanzas como accesorios, ¿verdad? Que, por ejemplo, al momento de realizar los bailes, lo hacían descalzos, ¿verdad? Entonces, miren, podemos visualizar que todas esas cosas las observamos aquí en estos videos de las danzas tradicionales. Bien, entonces, ¿cuál es la actividad? La actividad es la siguiente. Usted va a tener que realizar un collage, ¿ok? Va a tener que realizar, recuerde que todo lo que estamos viendo aquí va direccionado acerca de las culturas, perdón, de la región costa, la región sierra y la región insular. Aquí no se muestra tanto de la región insular, ¿por qué? Porque es su deber, pues, investigarlo. Entonces, va a realizar un collage. No solamente quiero una imagen de cada región, quiero alguna, ¿sí? Es un collage. Recuerda, un collage tiene varias imágenes, no solamente cuatro o cinco, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso, esa es su actividad. Realizar un collage con imágenes de la región costa, de la región sierra, de la región del oriente y de la región insular, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿para cuánto es el collage? Ya, esta es una actividad, por lo tanto, pues, tiene que entregarlo máximo hasta el día jueves, pero los que tienen, los que pueden, mejor dicho, en estos momentos, tienen hasta las nueve de la mañana para poder entregar. Mire, que usted nomás va a tener que ir a buscar imágenes y va a tener que adornarlo bien bonito aquí, en forma de collage, y lo entregar. Mire, puede ser en un formato de cartulina pegada. Perfecto, Mario, excelente, lo puede hacer en formato de cartulina, lo puede hacer como usted desee. Sí, pero lo importante es que le quede. Mire, mire. ¿Y a computadora también se puede hacer, mire? Sí, a computadora también se puede. Hola. Mire, puede repetir que hay que hacer, mire, por favor. ¿Y usted qué se encontraba haciendo, mi querido Ángel? ¿Que no escuchó? Sí, me llamaron, mire. Le dije que estaba en la sala, mire. Ya, ok. Bueno, tiene que realizar un collage. Muy atentos, por eso es que no me gusta que tengan la cámara apagada, porque yo ya me los imagino, si yo tuviera aquí alguna aplicación para activar las cámaras a todos, a los que tienen la cámara activada, tal vez los encontraría acostados en la cama, no sé, los encontraría, no sé en qué situación. Entonces, por eso es muy importante que tengan la cámara activada, porque ustedes pueden estar aquí en la sesión abierta y usted está por allá acostado. Entonces, es muy importante. Aquí nosotros no solamente tenemos cuatro horas de clase, por lo tanto, tenemos que dedicarla a aprender, ¿ok? Entonces, repito, debe realizar un collage con imágenes de la región costa, de la región Sierra, del oriente y de la región insular, ¿sí? No solamente me va a poner cinco imágenes, no quiero varias imágenes donde se represente todo acerca de las regiones, ¿sí? Entonces, recordemos igual que aquí se va a mostrar todo acerca del Ecuador, de las cuatro regiones del Ecuador. Entonces, por eso es muy importante que hayan varias imágenes, no solamente cuatro o cinco, no, varias imágenes porque es un collage. Lo puede hacer a computadora, lo puede hacer a mano. Por ahí Mario me preguntó si lo podía hacer en cartulina, lo puede hacer en cartulina, como usted desee. Espero que quede bien, ¿ok? Listo. Eso es, chicos. Voy a proceder a tomar nuevamente la asistencia y luego ya nos podemos retirar. Mario Acosta. Presente. ¿Quiara Augusto? ¿Quiara Augusto? Presente. Nick Alejandro? Presente. Israel Benítez? Presente. Carlos Bonilla? Carlos Bonilla, no está Carlos. Ok. María Briones? Presente. Brittany Bulgarín? Presente. Lizy Cabrera? Presente. Juan Castro? Presente. Giselle Flores? Presente. Jeremy Gaibor? Presente. Jeremy Gaibor? Presente. Carlos Galán? Presente. Dani Gamboa? Dani Gamboa? Presente Benítez. Kenneth Jaime? Presente. Roy Jiménez? Presente. José Lecaro? Presente. Ashley Mendieta? Presente. Ariana Moreira? Presente. Aileen Ortiz? Presente. Alison Parrales? ¿Sí está, Alison? Ok, sí está. Diego Peñarrera? Presente. Suani Prieto? Presente. Matiu Kijijen? Presente. Ashley Rodríguez? Ashley Rodríguez no vino entonces. Andrea Rodríguez? André Rodríguez? Ashley Rodríguez sí está. Ok, Andrea Rodríguez? José Romero? Presente. Emily Ruperti? Presente. Alison Sánchez? Presente. Chris Santos? Chris Santos? Presente. Víctor Silva? Presente. Michelle Solórzano? Presente. Ángel Vela? Presente. Dayana Vera? Sí está Dayana. Darío Vera? Darío Vera? Elkin Zavala? Presente. Ok. Tres estudiantes no me contestaron. Fueron Carlos Bonilla, André Rodríguez y Darío Vera. Ok, chicos, miren. Les voy a decir algo antes de culminar la clase. Los docentes van a estar tomando, creo que eso ya se los dije, tanto a la primera y a la última, o sea, como les dije, cuando empieza la clase y cuando termina la clase la asistencia. ¿Ya? Porque en el leccionario que nosotros tenemos para registrar han aumentado la sección que dice fuga. Entonces, si el estudiante a la primera hora sí estuvo, perdón, a la primera conexión sí estuvo, pero ya luego al finalizar ya no conté, está sustentada que fue una fuga. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque también se le va a estar contabilizando eso. Entonces es muy importante si el docente le dice conéctese nuevamente es porque se tiene que conectar nuevamente. ¿Sí? Porque va a tomar nuevamente asistencia. Ok, chicos, solamente con eso los dejo. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día. Y por favor, entregar el video. ¿Sí? Entregar el video. Muy importante. ¿Todo, chicos? Elkin, no lo escucho muy bien. Me quería decir algo. Que yo no puedo conseguir el plato de comida. Ya, lo puede, como le indiqué, lo puede hacer de forma manual, como una manualidad, o también lo puede hacer imprimiendo, sí, un plato típico en una hoja, pero lo coloca así de forma muy creativa en un platito, y luego cuando le toque presentar, usted va indicando ahí de qué se trata ese plato. Esa yo, pues es su creatividad también, mi querido Elkin. Yo iba a poner así muchas fotos del mismo plato. Muchas fotos no lo recomiendo. Más bien una sola foto en una hoja entera, en una hoja cuatro, sí, donde se represente, se vea de qué se trata ese plato. Pero igual usted va a tener que explicarlo, ¿sí? Va a tener que decir, bueno, el plato típico es tal y cual, entonces ahí ya se evidencia con esa foto que usted va a mostrar. ¿Listo, Elkin? Muchas gracias, mi. Gracias. Bueno, chicos, bendiciones.